Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles. Gracias a MBM por esta oportunidad. Vamos a los temas. En el ámbito internacional destacan dos, quizás relacionados. Donald Trump aseguró en un meeting, el muro está siendo pagado en última instancia y muy bien pagado por México, para luego puntualizar que mantiene una relación de amistad con el presidente López Obrador, para contener las oleadas de inmigrantes. Coincidentemente, aunque en política nada es casual, todo es causal, hace unas horas Trump firmó el Tratado de Libre Comercio, el cual, luego de que sea ratificado por el Parlamento canadiense, se espera traiga inversiones a nuestro país y sea un incentivo para nuestra economía. En el contexto nacional, el presidente formalizó, no se vende en el corto plazo, la rifa del avión presidencial. En la mañanera, presentó el diseño del billete de lotería. Hay que reconocerle al presidente su decisión, como lo ha hecho en su ya larga vida política, de ir para adelante en sus propósitos. Así que ya entrados en gastos, les recomiendo comprar su cachito. En lo estatal, destacan las comparecencias de funcionarios ante el Congreso local. En mi óptica política, destacan dos. La de Francisco Villarreal, ponderando acuerdos y políticas públicas para elevar la calidad de la educación y mantener un diálogo democrático con la sección 22. Y la de Germán Espinosa, puntual en la decisión de una correcta administración de los recursos públicos y una permanente transparencia y rendición de cuentas. Y ya en el ámbito municipal, algo está pasando. Los taxistas de la capital se inconforman. Los trabajadores sindicalizados se declaran en paro. El comercio ambulante, y aclaro que no estoy en contra del comercio informal regulado, aumenta sin control. La movilidad es un caos. Habrá que estar atentos a las respuestas de la autoridad municipal. Talento y legitimidad lo tienen. Nuestra señorial, mágica y eterna ciudad de Oaxaca y sus agencias y colonias merecen un buen gobierno. Soy Raúl Castellanos Hernández. Nos vemos pronto.